Yo tal vez si pueda destruirles el caño o algo. Ya no tiene oruga este Tiger. Lo pueden matar, está de lado. O sea, por favor. Están los dos de lado. Ya, ya, ya. Lo mataron. Lo maté. Que tenga que venir yo en un antiaéreo a matar un Tiger. ¿Qué hacen las cosas, güey? Sí.